Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal Pati Soastegui Recetas y Algo Más. Si tú eres nuevo o nueva aquí en mi canal, pues te doy la bienvenida. Espero que te guste el contenido que aquí encuentras. Aquí encontrarás un poquito de todo, desde una receta salada hasta una receta dulce, algunos que otros postres, pan tradicional mexicano. Y pues bueno, te invito a que veas las recetas que ya tenemos en el canal y ojalá que alguna de ellas te pueda agradar. Bien, el día de hoy te quiero compartir esta receta de cómo hacer un helado de chocolate. Es una receta muy rica, queda muy cremosito, muy fácil de hacer y además para estos días de calor está perfecto para poderlo comer así bien rico y disfrutarlo. Bueno, el procedimiento es bien fácil y con pocos ingredientes. ¿Quieres ver qué es lo que vamos a necesitar? Quédate a ver mi video. Bueno, pues bien, lo primero que vamos a necesitar, vamos a necesitar una lata de leche condensada o lechera, como ustedes le digan. Vamos a necesitar media taza de cocoa en polvo, esta que dice que es 100% cacao y que no tiene azúcar, ¿ok? Una media taza. Vamos a necesitar un queso Philadelphia que es de 8 onzas o de 226 gramos. Vamos a necesitar uno. Vamos a necesitar también una taza de crema, crema agria o, como le dicen acá en Estados Unidos, sour cream. Si tú estás en México, te funciona la crema que es Lala o Alpura. Vamos a necesitar también dos tazas de crema para batir, la marca de tu preferencia, la crema que utilizamos para hacer nuestro chantilly. También vamos a necesitar media taza de Hershey's líquido o de syrup de chocolate. Y pues por supuesto vamos a necesitar un traste, un contenedor, lo que sea, que tenga tapa, que lo podamos cerrar perfectamente y que no le entre nada de aire, ¿ok? Este es el que yo voy a utilizar. Así es que ahora vamos con el procedimiento. Pues bien, lo primero que vamos a hacer aquí en la batidora, voy a empezar agregando la crema para batir. Voy a medir dos tazas. Y las voy a poner a batir como si fuera a ser mi chantilly. Ahí lo voy a dejar a que se bata a velocidad alta y ahorita les muestro. Miren, así es como va el chantilly o la crema para batir. Ahora bien, lo que voy a hacer, voy a empezar a agregarle el queso. Aquí yo ya traté de batirlo un poquito para que no queden tantos los pedazos grandes aquí. Voy a agregar el queso y ahorita les muestro. Miren, aquí yo ya le agregué el queso, le apague un poquito a la batidora porque yo lo que quiero hacer es cerciorarme que el queso esté bien integrado con la crema para batir. Entonces lo que voy a hacer con una miserable, le voy a revolver muy bien. Y sí, se integró muy bien el queso ya. Ahora, aquí de una vez voy a aprovechar y le voy a agregar la media taza de cocoa en polvo. Y lo que voy a hacer así ligeramente para que ahorita que vuelva a prender la batidora no salga volando la cocoa como es polvo. Luego se hace mucho tiradero. Y ya para seguir agregando los demás ingredientes. Está bien espumosito el chantilly, queda bien espumosito. Y ahorita a velocidad baja vamos a agregar los demás ingredientes. Ahora voy a agregar la lechera. Ya le terminé de agregar la lechera. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar la crema. Y antes de que apague la batidora, ustedes lo que van a hacer, van a probar si para ustedes está muy bien de azúcar o para ustedes le hace falta. ¿Ok? Voy a agregar la media taza de syrup de chocolate. Y ahora sí, le acabo la batidora. Y ahora nada más con la miserable voy a revolver muy bien. Y como les dije, prueban de dulces y si para ustedes le hace falta, pues le agregan un poco más de lechera. Miren, ya tengo aquí mi mezcla para helado. Ahorita les voy a mostrar como se ve muy cremosita. El tiempo de batido, es decir, si ustedes quieren que la mezcla del queso quede bien bien molidita o bien bien mezclada, pues bátala mucho tiempo. Y si ustedes quieren que queden los grumitos del queso Philadelphia, pues le baten menos tiempo. Ahora sí que eso ustedes ya lo deciden, pero les quiero mostrar la esponjadita que nos queda nuestra mezcla. Miren. Así es como nos queda nuestra mezcla. Es que está pesado. Pero miren, aquí está. Muy densa la mezcla porque así nos queda, miren, como espesita, muy muy rica. Ahora sí, antes de que se nos baje y pierda esa densidad que tiene, vamos a agregarla a un traste. Como les dije, tiene que ser un traste que, o un contenedor que tenga tapa y que lo podamos cerrar perfectamente bien. A mí no me va a caber todo aquí porque tampoco quiero que llegue al ras. Pero, aquí lo voy a dejar, miren, como se mueve, parece gelatina. Y nada más lo voy a tapar muy bien tapadito. Esto tiene que ir bien tapadito. Y se va al congelador, ¿sí? Voy a vaciar mi mezcla. Pues bien, entonces, ya tengo aquí la mezcla de helado. Ya las puse en este contenedor. Como les dije, tiene que ser un contenedor que cierren muy bien, que cierren herméticamente, que las tapas se llen perfectamente bien. Una vez que ya pusieron su tapa, lo que van a hacer, abren un poquito para que saquen el aire y vuelven a cerrar, para que queden así bien aplanaditas por la parte de adentro. Y ahora sí, les vamos a meter al congelador. Después, pasando tres horas, lo que vamos a hacer, vamos a destapar y vamos a mover con una cuchara ligeramente. Y eso lo vamos a hacer así unas tres veces cada tres o cuatro horas, ¿ok? Y pues bueno, ya cuando esté nuestro helado listo, pues les muestro el resultado, que en esta ocasión, pues iba a ser hasta el día de mañana. Su proceso va a ser un poquito más tardado. Entonces, bueno, pues mañana les voy a mostrar cómo es que nos quedó este rico y delicioso helado de chocolate bien cremositos. Se los recomiendo mucho. Y no olviden que antes de que terminen de batir, prueben de dulce. Si le hace falta, pues le agregan lechera o azúcar también. Yo le agregué un poquitito más de azúcar, porque también una vez congelado, como que pierde un poquito el azúcar, lo dulce de las cosas. Entonces, le agregué un poquito más de azúcar, pero como les dije, eso ya es al gusto de ustedes, ¿ok? Prueben. Y pues bueno, entonces nos vemos hasta mañana para mostrarles cómo es que nos quedó. Miren, aquí ya le he estado moviendo al helado, como les dije que le iba a estar moviendo, cada tres horas o cuatro horas. Con unas dos veces que lo hagan queda muy bien. Miren, así. Y entonces, ahora sí, ya que lo estuve moviendo, esta es la última vez que le muevo así. No les mostré las otras veces, pero esta es la última vez. Y ahora sí, ya lo dejo congelar un poquito más para que ya les muestre cómo es que nos quedó. Miren, aquí les voy a mostrar cómo es que quedó nuestro helado. Ahora sí, ya está. Miren, se ve bien rico. Yo ya lo probé y la verdad está bien cremosito. Ahí está. Pues ahora vamos a... Viene la parte más rica, probarlo. Entonces ya tengo aquí una copita para el helado. En poquita agua estoy metiendo esta cucharita que es especialmente para el helado. Y la vamos a mojar un poquito para que nuestro helado sea más fácil de agarrar. Ahí está. Lo vamos a servir aquí. Ahí está. Lo volvemos a meter aquí. Aquí. Quiero decirles que yo sé que les va a encantar el helado. Tiene una cremosidad tan rica que ojalá que lo puedan hacer para que prueben. Ahí está. Voy a ponerle una última bolita aquí para que se vea más bonito nuestro helado. Que ya tan solo así de ver, se antoja. Ahí está. Miren, qué rico se ve nuestro helado. La verdad está bien cremosito. Pues miren, así es como nos quedó nuestro helado. Ojalá que se animen a prepararlo. De verdad, está bien cremosito. Y pues bueno, aquí les estoy compartiendo mi receta. Ya si ustedes le quieren modificar la cantidad de dulce, está bien. Para mí está perfecto. Está perfecto el color, el sabor. Bueno, no. ¿Qué les puedo decir? Miren. Está bien cremosito. Muy rico. Bien rico, de verdad que sí. Ojalá que se animen a prepararlo. Miren. Está bien rico, bien cremosito. Ustedes lo pueden ver, esas bolitas blancas que se ven ahí. Bueno, eso es del queso Philadelphia. Si ustedes no quieren que les quede así, lo que pueden hacer es muelan el queso en la licuadora para que les quede bien molidito. Y después se lo agregan a la mezcla cuando lo estamos batiendo en la batidora. ¿Ok? Si ustedes lo quieren. Pero para mí está bien rico. Es como si te comieras una paleta de fresas con queso. Así. El sabor rico, rico, cremosito. Miren. Está bien rico. De verdad. Ojalá que se animen a prepararlo. Espero que les haya gustado la receta. Y si fue así, por favor, regálame tu like. Ayúdame a compartir mis videos. Con esto me ayudas bastante. Tú eres nuevo o nueva. Te doy la bienvenida. Espero que te guste el contenido que aquí encuentras. Recuerden que ya tenemos un poquito de todo. Ojalá que le puedan echar un vistazo a todas las recetas que ya tenemos en el canal. Ya tenemos recetas saladitas. Y pues bueno. También si vas de paso. Bueno, pues te invito a que te suscribas. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Y suscríbete. Es completamente gratis. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones a su celular o a su computadora. Déjenme comentarios si es que les gustó la receta. Si lo llegan a hacer. ¿Qué tal les pareció? Y pues bueno. Gracias por llegar al final de este video. Muchísimas gracias por el apoyo. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. O en una próxima receta. Bye. 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 Gracias por ver el video.